y buenas chicos y chicas bienvenidos a mi canal hoy me he quedado loco con una noticia chavales y es que el pase de temporada de batman arkham knight va a costar 40 euros señores si como habéis escuchado 40 euros nos parece un poco abusivo el precio o sea no se está pasando ya de la raya con el tema de los pases de temporada y o con los temas de los dlc es que ya me parece un poco vamos de nos están tomando el pelo señores o sea no sé nos compramos un juego que nos cuesta 70 euros y yo creo que lo lógico sería es que coño nos hemos comprado el juego pues coño que nos premiasen con a un dlc gratuitamente vamos pero que encima tengamos que pagar vamos señores es que ya me parece abusivo 40 euros un pase de temporada había visto pases de temporada por 20 euros señores pero en un juego como batman arkham knight que su pase de temporada cueste 40 euros vamos nos están tomando ya el el puto pelo señores es que ya va a llegar un momento que los juegos solamente van a poder jugar los ricos señores solamente van a poder jugar los ricos los que no seamos ricos no vamos a poder jugar es que ya se están vamos se están abusando con los precios señores es que o por ejemplo como el call of duty cuatro mapas 15 euros jajaja es que madre mía es para flipar señores es para flipar señores hay dlcs vale que por ejemplo vale tenéis que sacar dlcs pues que sean como por ejemplo los dlcs del mario car 8 de wii u vale que por ejemplo me han costado 12 euros dos dlcs pero me ofrecen 16 mapas nuevos 8 personajes nuevos coño eso es un dlc señores eso es un dlc vale o por ejemplo los dlcs de los modos historias del grande foto 4 rockstar ahí también se le ocurra bastante con sus dlcs pero basta ya de los dlcs abusivos como por ejemplo los del mortal kombat x vale que he visto un dlc que ya es la la monda chavales un dlc que es tú pagas vale y es para hacer los patalities más sencillos es que ya no se están sacando dlcs para cualquier cosa señores para cualquier cosa y es que vamos es que ya se están pasando un poco señores os estáis pasando yo un poco dejar de tomar el pelo a la clientela vale que lo que deberéis de hacer es premiar a los que compramos a los juegos 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 que quiero decir que no son nada baratos vale nos estamos gastando 70 euros en un juego vale pues coño nos premiáis con un dlc gratis vamos es que los dlcs deberían de ser gratuitos y cada compañía cada compañía premiará sus compradores vale pero no ya basta ya de precios abusivos basta ya de precios abusivos que no sé os estéis pasando ya un poquito vale sobre el tema yo recuerdo ya antiguamente las consolas antiguas que por ejemplo para desbloquear a un personaje vale tú te tienes que pasar el juego y se desbloqueaba el personaje o se desbloqueaba la arma vale pero no ahora para desbloquear personajes hay que pasar por caja ahora para desbloquear pantallas o mapas hay que pasar por caja ahora para desbloquear modos historia hay que pasar por caja basta ya basta ya de abusar de los compradores vale que bien que nos estamos gastando el dinero 70 euros en un juego y ya me parece bastante abusivo no encima ahora que con el tema de los dlcs o los pases de temporada que sean tan abusivos señores basta ya que al final la burbuja va a explotar vale lo que deberíamos de hacer todos es no comprar ningún dlc eso es lo que deberíamos de hacer todos y venga chicos dejo hasta aquí el vídeo que me estoy calentando y si os ha gustado por favor dale like comparte y suscríbete para más adiós adiós